El Oscar Gómez se le va a dar la orden con la bandera argentina a gente que trabaja tanto en la asociación de emergencia de automovilismo gente de la comisión de los lados auto número 182 en los laterales ahí está, Mariano Barato se han alterado un poquito los autos aquí Mariano Barato con Roberto Malla auto número 182 ahora sí, allí está con Nicadero Nacione como navegante la gente de Mar del Juego presente dije a él, a los dios que como navegante Ricardo Piane así está, el negrito Piane que ha hecho también muy buenas tareas desde su debut el año pasado obtuvo el campeonato en la clase ZM y ahora está lo achato justamente a la clase M1 con muy buenos resultados Ricardo Piane, Mica de la Ración B Pinamar representados ahora porque allí está Macías Parque con Juan Odrezola vienen de Pinamar los autos de la clase ZM3